Música Queremos compartir con todos ustedes este pequeño reportaje sobre un recreo divertido con contenido con personajes que tenemos en el Sajuba, en el Instituto San Juan Bautista y por eso queremos ahora compartirlo es necesario dar un giro a los métodos educativos para que los muchachos mientras juegan, mientras se divierten y mientras reproducimos su mundo mágico podamos enseñarle así que disfrútenlo Música La Escuela Técnico Profesional Movearte organizó el recreo divertido con contenido donde simuló un montaje de mercado agropecuario para adquirir las competencias numéricas y servicios del comercio A través de la diversión, los niños pueden aprender los nutrientes de cada producto el valor del trabajo y cómo obtener dinero de forma correcta También las operaciones fundamentales y el desenvolvimiento sociocultural Los vegetales, frutas y víveres adornaron el mercadito En la actividad, los personajes infantiles la doctora Juguete, Unicornio, Cenicienta, Moana, Jake el Pirata, Bella y Pau Patrol animaron a los niños Los personajes actuaron como docentes de forma entretenida y divertida interactuando con los infantes en las aulas Luego, se dirigieron al patio escolar donde bailaron, socializaron y se tomaron fotografías en una mañana de aprendizaje y entretenimiento a través del arte Bien, y nosotros seguimos aquí Ahora estamos con el Grupo de Fe Ya ustedes han visto esas voces hermosas y magistrales que hemos tenido en la parte musical Estos dos jóvenes que han traído su talento y sobre todo, la oportunidad de que la gente pueda conocer qué es lo que hacen Así que vamos a contarles Sé que acaban de llegar de gira que tienen algunos proyectos que vamos a compartir con todos nuestros televidentes Primero que nada, saludar a todos los que nos están viendo hoy y agradecerles por el espacio que nos brindan para poder traer nuestra música hasta aquí Recientemente acabamos de llegar de una gira por Colombia Estuvimos allá en Cali, Bogotá y también en Pereira Colombia ha sido un pueblo O sea, un país que nos ha dado acogida desde nuestros inicios y de verdad que fue una experiencia maravillosa como siempre Así es, sí Estuvimos allá en Cali, recuerdo, en la marcha Pro Vida que se realizó por allá Muchísima gente bien bonita alabando el nombre de Dios, ¿verdad? Y también dando ese sí a la vida Ese testimonio, ¿verdad? Y qué bueno que en otros escenarios internacionales pues la música cristiana dominicana puede llegar llevar el mensaje y ustedes codiarse ahí con ese ambiente y quizás poder también llevar ese mensaje de transformación ¡Qué bueno, eh! Sí, claro que sí Ese es el objetivo principal a través de nuestra música es poder llevar el mensaje de Dios poder lograr que muchas personas se encuentren con Dios a través no solamente de nuestra música sino también de nuestro testimonio y de lo que Dios sabe que es nuestra vida Amén, así es Bueno, para nosotros nos alegra mucho esperamos que puedan seguir teniendo éxito Sé que ya viene pronto un nuevo disco por ahí Es así, viene una nueva canción Es un featuring con las chicas de Triem Ah, qué bien Que son ya parte de nuestro equipo también Y nada, yo sé que va a ser de muchísima bendición Se van a sorprender porque es algo un poquito diferente Bueno, pues ojalá podamos presentarlo también en este escenario para que la gente conozca de cómo se va moviendo el talento, la música y sobre todo esa fusión de voces femeninas y masculinas que suena muy bien Así que nosotros le agradecemos por estar aquí Gracias a usted Esta es su casa Igualmente a todos los amables televidentes que nos reciben cada domingo a todas las familias que se unen a esta experiencia a esta historia de Domingo Familiar Esperamos que la pasen muy bien el resto de la tarde y que el próximo domingo podamos reencontrarnos de nuevo Así que pásenla muy bien y nos vemos el próximo domingo El escenario de ustedes Gracias Gracias ¡Gracias! Solo a ti mi Señor Que estás en lo alto del cielo Pasados que tienen tu amor Que adorarte siempre se han hecho anhelo Todas las criaturas hoy te cantan En las noches y cuando hay sol Te damos gracias por tu amor El cielo canta gloria La tierra canta gloria El cielo canta gloria Solo a ti mi Señor El cielo canta gloria La tierra canta gloria El cielo canta gloria Solo a ti mi Señor Gloria solo a ti mi Señor Tu gran amor cubre al mundo entero Solo tú me calmas mi dolor Que adorarte siempre es lo que quiero Todas las criaturas hoy te cantan En las noches y cuando hay sol Te damos gracias por tu amor El cielo canta gloria La tierra canta gloria El cielo canta gloria Solo a ti mi Señor El cielo canta gloria La tierra canta gloria El cielo canta gloria Solo a ti mi Señor Gloria, solo a ti mi Señor El cielo canta, gloria La tierra canta, gloria El cielo canta, gloria Solo a ti mi Señor El cielo canta, gloria La tierra canta, gloria El cielo canta, gloria Solo a ti mi Señor Gloria, solo a ti mi Señor Con la adrenalina de la agrupación de fe despedimos Domingo Familiar El próximo fin de semana estaremos de madre Así que no te puedes perder lo que tenemos preparado para ti El próximo fin de semana a las 2 de la tarde Esto fue Domingo Familiar Bye Bye